Y que onda mis gamers como están hoy estamos con un nuevo videito y el videito de hoy trata sobre Nos dimos un pvp, perdonen por estar inactivo antes de decir eso gente ya como una semana Y no estar inactivo gente y hoy estamos muy bien gente Y el video de hoy es un pvp ante un integrante del cdg gente Dirán Kennedy como conseguiste darte un pvp ante el cdg si usted es un pinche guatemalteo que eres manco Si gente si soy manco Y el clan cuatemalteco ff uno de los mejores clanes de free fire con el que se enfrentaron Yo no estoy en el clan reporten que yo estoy en el mdg pero vi un video de ellos y les dije que quería jugar con ellos Y me dijeron que si que estaba bien y yo les dije que va y nos dimos una partida Cuando nos invitaron, me invitaron a mi o a una sala donde estaban jugando Yo no la podía creer que estaba con pares, con prancero Y ellos dijeron, nos dimos una pvp y los del cdg ganaron por 7-6 Y entonces mi líder, el líder de gt chapines, gt chapines gente es que un amigo que se llama eric Está metido en un clan que se llama gt chapines por eso lo repito tanto El clan guatemala ff me dice que, le dice al otro que si se dan un pvp Los, el mas, el que menos, el que tenia, no que me digo manco, que en el que le dificultaba jugar Free fire y yo recuerdo realmente que me estoy poniendo un poco manco ya gente que fui en exámenes Entonces dijo que como no tenia niños, no tenian manos, dijo que me dijo que iba a meter a este Que se acababa de salir del clan, ni que era mentira Y el dimete a otro y sin hablar gente, le juego con la patria, la gente me humilló Y pero mejor no les digo nada, va lleno de cosas, espero que lleguen Háblay papay de verja, I was talking, that's your homie old ass, yim is talking If I call Ben Ben, 4con, me saw invit Call Shaq Shaq 4B, it's a new hit, this a new hit If I called you 2 comuns, it ain't waited some new drib nuance Spade on my chest, got shot by Cupid, 550 bands make y bitch go stupid 2-3 bands make a nigga feel ruthless, mom's in pain so I wrote some new shit I'm with gang, we go see millions I said e-hoo owned them buildings, packets shipping drugs was dealing I did wrong before I was stealing, safe to say that I learned my lesson Before you complain, better count your brains Gang, 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 them bullets rain If my mans fall down, he say no names Respect the game for my niggas in the chain gang Behind the cage, me gon' blow a bag a day The streets my safe, yeah Bang, 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 bang I'm spitting pain, my big bro was twirling Gang, bang, it's just a phase In the spot, we got the blanks So swipe the face and you gon' play this shit again It's on replay, yeah Gang, 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 all PG for life All PG for life We might take your wife Yeah, yeah, yeah I'm not a daughter I'm not a daughter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!